Bueno, resulta de que vamos a seguir con el tema de la seguridad social que yo comentaba que sabía de algunos médicos, muy buenos médicos que al final se han tenido que ir a la privada primero porque ganaban más dinero y segundo, o principalmente a lo mejor, por el agobio tan enorme que tenían en estos hospitales españoles tan falto de personal gente en paro, médicos en paro, enfermeras en paro sin embargo, están faltos de personal también los médicos nuevos que hoy día y desde hace también algún tiempo los nuevos titulados, pues, se encuentran con que no tienen trabajo de médicos en ningún sitio entonces han tenido que emigrar a Inglaterra, Alemania u otros países también ocurre con las enfermeras enfermeras, y no desde ahora desde hace posiblemente bastantes años están inmigrando fundamentalmente a Inglaterra porque aquí no encuentran trabajo y allí pues están bien pagadas y están bien bueno, pues entonces yo creo que ya con esto de momento lo que es por encima para saber cómo está la seguridad social española ya lo estamos viendo la privatización desde Felipe González a Aznar y después como lógico Zapatero y Rajoy o sea, todos todos han privatizado todos han reducido personal de la seguridad social y nos encontramos en esta forma totalmente desastrosa con una seguridad social desastrosa Gracias